...a Carlitos Puebla por la... ...pero nunca lo hicimos en vivo... ...lo vamos a hacer ahora, ¿no?... ...nunca es tarde... Bueno, para mí me hace un gusto... ...cantar con... ...este gran músico... ...y esta gran persona... ...porque es una gran persona... ...que es Manco Gris... ...ya es un gusto... ...me ha dicho que es... ...y todo su músico... ...y usted que es... ...un montón de cosas finas... ...está mi poderonista... ...compañándonos también... ...tengo... ...manos... ...dos pasos arriba... ...manos arriba... ...manos arriba... ...arriba... ...que suelen decir a vos, es... ...Soy los Reyes... ...es de vainado... ...vamos ahí... ...vamos a pasar... ...y por dos mamas... ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No se está en vivo! ¡Gracias! 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 ¡Nos aplausos y fuerte! ¡Aalia! ¡Márcio! ¡Gracias! ¡Muito! ¡Ruado!